Las imágenes, canciones, personajes y otras cosas no son de mi autoría, derechos a sus respectivos dueños. Deadpool Samurai Capítulo 1, Búsqueda de Reparación, Traducción, Rockman de X y Novex. ¿Y qué clase de negocios tiene que hacer aquí, señor? Ahora que lo pienso, han sucedido muchas cosas extrañas por aquí. Oh, claro. Lo entiendo. Hay muchas personas preguntándose por ahí si uso ropa interior o no. Pero ¿de dónde vengo? Hay tipos que pareciera que usarán nada más que eso. Wow. ¡Qué horror! Por cierto, ¿de dónde viene, señor? Marvel. La Jump tiene una serie sobre mi baby. Gracias. ¿Podría enviarle la cuenta a Codanza? Bueno. Es aquí. Esas son las dosis de prueba. Sí, doctor. Las distribuciones globales ya vienen en camino. Nuestro plan de la Organización Mundial para Conquistar el Mundo pronto se pondrá en marcha. Hola. Hola, papi. Soy yo. Gil. Papi, que el editor no te lo dijo. Que las personas que estaban detrás de la Tercera Guerra Mundial, son unos sagos fiestas nada divertidos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muéstrate. ¿O quieres saber dónde estoy? Estoy allá afuera. Aquí está The Pool. ¿Por qué personas tan buenas y honestas como lo son ustedes escuchan a sus enemigos? ¿En serio si no les gusta? Pueden cambiarse de profesión cuando gusten. Conozco un buen sitio para que busquen empleo. ¿Quién demonios eres? Él está intrometiéndose en mi investigación. Ustedes matenlo. ¿Hum? ¿Una escena donde el jefe manda a sus minions a matarme? Siento que he visto esto antes. Ja ja ja. Lo logré. ¿Esa recreación? ¿Definitivamente no leyeron One Shot, Hum? No puede ser. ¿Cómo? En el crossover de Marvel y Shonen Zoom, está a la venta con mucho apoyo. ¿Qué? Ey Cap, ¿en serio vamos a estar bien con este tipo? Sí. Puede que sea difícil de tratar, pero es un buen tipo. 10 puntos por golpe en el estómago. 50 puntos por corte en el rostro. Muy muy en el fondo. Puedes ir y hablar con él, Tony. Ac. Ups, lo lamento. Lo saca había todo fuera de cámara. Ahora, solo quedas tú. Doctor. ¿Crees que ganaste? Aún tengo unas bajo la manga. Y hola objeto que salió en la página 4. Funcionó. Con esto me he convertido en la forma de vida más fuerte de todas. ¿Puedo sentir el inmensurable poder corriendo por mis venas? 10 dólares a que lo próximo que dirá este tipo será. Nada puede detenerme ahora. Nada puede detenerme ahora. Ya ven. Muy bien. Muy bien. ¿Qué te parece si te hago sentir mejor? ¿Tú también tienes factor curativo? Este guión es mucho mejor que el del One Shop. ¿Qué te parece si te hago sentir mejor que el muro se siente algo esponjoso? Aguarda esto tiene asbesto. Solo ladras, pero no muerdes. Vamos, al menos trata de hacerlo más interesante para mí. Ud. Esto no va bien, usaré mi as bajo la manga. La otra semana me encargaré de ti. Próximo capítulo. Cuando Hunter x Hunter regrese. ¿Ju? ¿Siguen aquí? Mierda. Cuando dicen que el departamento de editorial de la Jump esclaviza a los autores. Hablaban muy serio. ¿Qué tanto hablas? Uy, esto testa. Un hombre me acaba de llegar al corazón. Me encantan los hombres fuertes e independientes. Esas son tus últimas palabras. Usualmente, los héroes nacen en los momentos más desesperados y crueles. Cuando llega esa hora para alguien, hay ocasiones donde se esfuerzan a hacer cosas insoportables que nunca antes habían pensado hacer. ¿Es un verdadera lástima usar algo así en un momento como este? Una lástima. ¿Me estás hablando a mí? No. Le hablo al pobre asistente que tendrá que dibujar la próxima página. ¿Qué? ¿Tan rápido cambiaste de página? Ese asistente se pasó tres días enteros dibujándola, aunque la verdad, me parece increíble. Digo, un nuevo manga debe empezar con un gran cabrón, ¿no creen? Parece que perdí todo el lado izquierdo de mi cuerpo. Yo pensaba que el escondite de una organización criminal sería más lúgubre y macabro, no en un edificio que se ve tan caro. Un gran desastre con montones de cuerpos de los subordinados de ese doctor el cual está empalado por allá como si fuera una obra de arte moderno, así es como usualmente trabajas. Así estaba cuando llegué. ¿Y algún civil herido? ¿Qué no sabes leer? El editor puso una nota que el traductor de este manga te la deja en español y no en taca taca. Todas las explosiones fueron supervisadas por profesionales, no intenten esto en casa, editor y el traductor. Más importante, ¿para qué viniste? Sí. Vamos directo a eso. Deadpool, si conoces de la iniciativa Avengers, ¿verdad? Los Avengers. Una alianza de superhéroes que fue formada para salvar la Tierra, es una organización que se dedica a detener villanos. Escuche que es un grupo el cual muy difícil dejan entrar a cualquier novato. Esta es mi oferta. Deadpool. ¿Qué te parecería unirte a los Avengers? ¿Hablas en serio? Para ser específicos, nos gustaría que fundaras la sede japonesa de los Avengers. Avengers. Samurai Squad. Quiero que seas miembro de ese equipo. Samurai Squad. Mierda. Eso suena de puta madre. Pero na. No quiero. Si me llego a unir, este manga se convertirá en alguna clase de spin-off. Si cambio de parecer, puede que te abrace o algo parecido, mándale mis saludos hacia puesto hombre alto y negro con parche. Si cambio de parecer, puede que te abrace o algo parecido, mándale mis saludos hacia puesto hombre alto y negro con parche. Claro, lo entiendo. Supongo que tendré que donar todo ese dinero a la universidad pública. Espera. ¿De cuánto estamos hablando? De esto. ¿Tony? Te amo. Basta Deadpool. Gracias por ver este video. Espero que haya gustado suscríbete dale like comparte el video y sígueme en mis redes sociales así que bueno nos vemos en un próximo video.